Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos, soy Adol Sama Y aquí les traigo el capítulo número 4 del anime de Solo Leveling Así que sin nada más, espero que denle like al video si les gusta Suscríbanse, activen la campanita que eso me ayuda mucho Y así que sin nada más, comencemos con este video A ver, aquí es el capítulo número 3, a ver como va Nos quedamos en esto, que mal recuerdo yo, no, no recuerdo bien Oh amigo, tiene buena agilidad Dale prota, vamos Uh amigo Puede ser, puede ser Pero ya le está haciendo pelea Vamos bien Entrenar Saltemos el opening Continuamos A ver, a ver No Oh amigo La puta madre, está bueno Dijo que habría comprado por 300 mil, subió de nivel Se hicieron dos ahora No amigo A la puta No Cagó, cagó Buena Dale, dale La va a quebrar La va a quebrar Oh amigo Oh amigo Subió de nivel Puede ser Puede ser Son 5 puntos Están las emisiones, y ahora te dan 3 Tienes 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 un número Oh amigo O sea que vas a tener que subir parejo Pero no sé Pero no sé A ver Te falta, te falta flaco Hay que ver el money Que me pierdan objetos Si este final Si este final De un videojuego Puede ser Comparar 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 Vender 20 20 euros Tienes Tienes razón flaco Tienes que salir de ahí Y rápido Y rápido Te quedaste sin comida Ni nada Tienes a otro flaco Ah son un montón No la conté Es flaco No Oh amigo Dale Vamos Bueno Puede ser que Se sirve un poco Por el copy Pero no sé Vamos a ver Si dale flaco Vos podés Me gusta Me gusta Vamos 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 Eso Me gusta Me gusta El soundtrack Amigo Está rico Lobos asesinados Pero se va ¿Se va a cerrar El portal O se va A quedar abierto Dale flaco Que god No amigo Los cagotos Inventario Te vas a tener que quedar entrenando No 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 Que Es mi rastro Es mi rastro Pues toco seguir Toco seguir Hacerse más fuerte Hacerse más fuerte Flaco No brecha de mazmorra No flaco Oh amigo El prota está haciendo eso Oh amigo Está subiendo el nivel Pero así ¿De qué rango va a terminar Cuando Suba Son más débiles El naranja Que son con Ahora son más débiles Eso es bueno Es que un monstruo Si deben poner Los pelos De puta Toco oír Te vas a ir Flaco No amigo Se va a ir A matar Allá Amigo Da miedo No flaco Vas a cagar Ahí A ver Que va a salir De ahí No Oh Cago La espada No amigo Te hace falta Está en naranja Tocó ganarle Si está en naranja Tocó ganarle Dale flaco Vamos 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 Está blindado A donde ya No Uff Y ahora ¿Qué? ¿Lo desvío o qué? Ah No 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 amigo Dale flaco Vos podés Vos podés Se quedó traumado con esa pinche mazmorra ¡Dale, flaco, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Dale! ¡Oh, amigo! ¡Oh, amigo, que goz, que goz, que goz! ¡Dale, flaco! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vos podés, vos podés! ¡Dale, flaco! ¡Uh! Voy a romper la armadura ¡Uh, amigo! ¡Qué trompazo! ¡Dale! Buena, dale, qué buena, flaco, lo logró Subió de nivel Dale, flaco, vamos ¡Vamos! ¡Ven, sí, está el rey de planta noca! ¡Ven, Dios, azules! ¿O sea que es él el jefe? ¿O hay más? ¿Ahora es ez? No da fecha de comida y no de huesos ¡M? ¡Buena! Veneno El brazo está original O sea Buena Se acabó Qué buena amigo Qué buena ¿Y qué va a decir la waifu sobre esto? ¿Qué anuncio? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó ahora? No amigo, otra pelea A ver con qué se nos viene ahora Siento que se viene algo fuerte O es que se escaparon todos los Se dieron los monstruos ¿No? Oh amigo Ah ¿Y qué porongas hacen todos ahí? Pues el prota va a tener que llegar a acabarlos Porque Ni cagando todos van a poder Y un de... Ah, qué cagada flacos Cómo mierda van a meter Es que está traumada flaco No puede Y sí, flaco ¿Cómo va a poder superar eso? No es nada Oh amigo Dale, flaco Dale, flaco Vamos Dale Buena Vamos Buena Prota Me gusta este soundtrack Amigo Sí, alguien se dio cuenta Cómo no Dale Dale, prota Aparecete Sí, fui Dale, flaco Me encanta Dale, vamos Uh amigo Se puso mamado Uh amigo Se puso bueno Solo leveling Oh, estuvo bueno Bueno, este capítulo estuvo algo normal Por así decirlo Entre el Entre el Casi todo el tiempo O sea, entre las escenas de la mazmorra Estuvo normalmente regulada No tuvo tanta emoción Sin embargo Ya al final como que agarró tono Y obviamente el prota tomó más mejoría Y obviamente ya está más mamado Sinceramente Sí, y veo que solo alguien arrancó bien Eh, en los primeros capítulos como que iba normalmente calmado Como no era un gran anime de impacto Pero Empezó a agarrar más Más fuerza Y eso me está gustando Y veremos si no hay escena post-crito Bueno, al parecer no hay escena post-crito Así que aquí lo dejamos Denle like, suscríbanse Eh, si les gusta mi video Pues síganme Y sin nada más me despido Chao, chao No hay escena post-crito 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 ¡Gracias!